Vamos a hacer algunos problemas de escala, por ejemplo, si el ancho de una habitación es de 3 metros y en el plano mide 6 centímetros, ¿cuál es la escala del plano? Voy a pasar la foto bien, porque no se conecta bien, ¿qué hago para saber las cámaras? Pues los pongo los dos en la misma mide, los voy a poner 3 metros, ¿cuántos centímetros son? Y divido 300 centímetros entre 6 centímetros, 50. Eso quiere decir que el plano está en escala 1, 50, eso sería como poner 50 partido 1, 1, 50 quiere decir que un centímetro en el plano son 50 centímetros en la realidad, es fácil, ¿no? Estirado, otro, en el mismo plano la cocina mide 8 centímetros de ancho. ¿Cuánto mide la realidad? ¿Qué operación tengo que hacer? Una escala es como una regla de 3, es lo mismo. Puedes poner, si un centímetro en el plano son 50 centímetros en la realidad, 8 centímetros en el plano serán X centímetros en la realidad. Si tienes que multiplicar 8 por 50, 8 por 50 son 400 centímetros, que realmente son 4 metros. ¿Vale? ¿Te va de lo de la regla de 3? Sí, sí. La regla de 3, puedo usar reglas de 3. Y por último, Spiderman sube a un edificio de 200 metros de altura. Si la escala es 1,50, ¿cuánto mide el edificio en un plano? La escala me parece que es muy corta. Ponle 1,500 porque si no te vas a limitar su plano, te vas a cagar. ¿Qué? Pues hago una regla de 3. Si 1, 1 metro en el plano son 500 metros en la realidad, 200 metros en la realidad serán X en el plano. Me queda 200 partido 500, que es 0,4 metros, que son 40 centímetros. Es un plazo plano, de tal manera. Pero este tiene más de 4 metros. Digo, dame un folio de 4 metros. Te va a mandar limones.